Buenos días a todos, una linda y fría mañana en la Ciudad de México levantándome temprano para tomar el bus de la terminal del norte de Oaxaca, una terminal muy muy llena de gente con mucho movimiento, el bus es de ADO, GL es una empresa que hace como los servicios de bus premium supuestamente viajar en México en buses mejor que viajar en avión entonces vamos a descubrir qué tal es, el bus tiene wifi, tiene baño, tiene película, tiene conexión a la luz, tiene refrigerio, entonces pinta bien finalmente ya estamos acá en Oaxaca, la verdad la avenida en bus estuvo bastante buena, el bus es muy cómodo, tiene unas sillas amplias, bien acolchonadas, se pueden decir a casi todas, realmente no era la versión más lujosa esa la reservé para el retorno pero tenía lo que uno necesita para que un viaje de siete horas se vuelva pues cómodo, me lo dormí casi todo, la terminal de transporte queda a unas dos o tres cuadras de acá del hotel, el hotel está increíble, se llama City Centro Oaxaca, estamos esperando que nos den la habitación pero hasta el momento todo va perfecto en este viaje, o sea el bus muy bueno, el hotel también es excelente y la ciudad se ve muy bonita. ya nos entregaron el hotel, la habitación está muy buena, este final de día lo vamos a aprovechar y vamos a dar una vuelta por Oaxaca, conocer un poco, probar un poco de la famosa gastronomía, conocer la arquitectura y bueno, que ahora va a mostrar que es bueno es ver el tuitionero, la habitación es que se cuando nos denue el método sea Este fue el primer día en Oaxaca, un reconocimiento de la ciudad, de su arquitectura, muchos lugares para comer, muchos lugares para comprar, buen diseño, artesanías, pudo ahorrar el dron también, mercados, ahora vamos a comer por primera vez la famosa comida oaxaqueña. ¡Gracias! Bueno, ya de vuelta en el hotel, pude tener mi primera probada de comida auténtica oaxaqueña, me comí una tlayuda con mole, queso y pollo, mis papás y mi mamá comieron unas enchiladas, también comimos chiles rellenos y de vuelta al restaurante del hotel, coincidimos en la Iglesia del Frente con una boda, una gran boda mexicana que salía con voladores y con una procesión y con una comparsa así como con unos títeres, caminando por la calle, desfilando hacia donde es el lugar de la fiesta, inclusive me ofrecieron un mezcal con el cual brindé por el año nuevo con ellos.